Buenas noches con todos los presentes. Vamos a iniciar el tema 2 del curso especializado en saneamiento de predios urbanos por encargo del grupo INDESA. Se han elaborado dos módulos relacionados con el tema de saneamiento de predios urbanos. En este caso, el día de hoy vamos a trabajar todo lo relacionado exclusivamente al saneamiento. Previamente, en la clase anterior, que fue el lunes pasado, trabajamos en la temática del catastro de predios, porque este saneamiento tiene la particularidad que es en el marco de la ley del catastro y va a manejar el saneamiento catastral registral, que así se denomina. Entonces, en la clase pasada ya habíamos visto, digamos, todas las pautas del proceso de catastro que se tiene que llevar a cabo hasta declararse zona catastrada. Hacer todo el tema, solamente estoy haciendo una remembranza viendo el temario, en donde había que trabajar el tema geodésico para colocar los tres puntos geodésicos de orden C, fotogrametría, llámese con vuelo aéreo o con drones para procesar cartografía, y luego el levantamiento catastral, que en este caso es exclusivamente de predio urbano, pero la ley del catastro también permite de predio rural. Una vez que se tenga el levantamiento y procesada la información, un momentito, voy a tomar un vaso de agua. Procesada la información, tenemos una base de datos catastrales a las cuales le asignamos el código único catastral. Posterior a ello, en un proceso masivo, la municipalidad declara zona catastrada, que ha concluido el catastro, y luego presenta su expediente al Sistema Nacional de Catastro, para que el sistema, digamos, verifique que se ha hecho todo el proceso técnico, y luego le dé la constancia de zona catastrada. Posterior a ello, una vez aceptado, una vez verificado por el Sistema Nacional de Catastro, y habiendo ya dado el visto bueno para que sea zona catastrada, en ese momento se activan una serie de procedimientos, en los cuales se puede usar esta información catastral. Para ello, vimos la hoja informativa catastral, y lo que contenía, así como el plano catastral. Estas informaciones son utilizadas, sobre todo, para lo que se llama saneamiento catastral registral, para rectificar errores, digamos, discrepancias, no tanto la lógica de errores, sino discrepancias, inexactitudes, de área, linderos y medidas perimétricas. Entonces, con este recorrido, si fuera necesario, le doy unas pinceladas, o retorno a la... Voy a apagar mi celular. Retorno al PPT del lunes pasado, para ver, sobre todo, que puedan ustedes ver el plano catastral, o la hoja informativa catastral. Pero creo que no va a ser necesario. El tema de ahora es bastante interesante, extenso, pero voy a darle todas las pautas básicas necesarias, porque es un tema que se vislumbra como una... ¿Qué les puedo decir? A ver, el saneamiento catastral registral, cada vez está... ¿Cómo sería la palabra que yo les puedo decir? Hasta hace un tiempo, estoy con este tema de la ley del catastro, imagínense, desde el año 2004, estamos 2020, son prácticamente 15 años, en los cuales tengo el gusto de haber participado tanto en la ley, en los reglamentos, en las modificaciones, en las directivas, en tratar de impulsar el proceso catastral, pero los resultados no son los esperados, por una serie de inconsistencias, y que esto se tiene que mejorar con la evolución paulatina y progresiva. Pero, algo que ha generado la ley del catastro es que, en primer lugar, todas las instituciones, sin excepción, ahora, utilizan las coordenadas, utilizan la georreferenciación, utilizan la ubicación espacial, utilizan criterios más técnicos para elaborar un documento, o un plano, y eso ha obligado a que todas las otras instituciones, casi todas, sin excepción, que tienen que ver con información territorial, emitan normas técnicas, en las cuales se precisa cómo se debe trabajar, y todas, la mayoría, la gran mayoría, cita a la ley, y por otro lado, la gran mayoría, exige, o condiciona, que ese trabajo lo debe hacer un verificador catastral. Vamos a hablar del saneamiento en procesos masivos, y también del saneamiento en proceso individualizado. Bueno, entonces comienzo, comienzo entonces. En el marco de esta ley, que se promulga en el año 2004, se crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro, y su vinculación con el registro de predios. Ese es el título que tiene la ley. Desde un inicio, ya la ley del catastro nace con esa preocupación, en donde se plantea, se va a hacer el catastro, pero ese catastro, su primer uso, digamos, porque puede tener otros usos inmediatos, pero ya desde la misma ley, se generan las pautas y el camino para la vinculación con el registro de predios, y lograr todo aquello que tenga que ver con el saneamiento físico-legal de la propiedad. Ese era el objetivo primordial para hacer catastro. Pero es cierto que, en ese momento, estamos hablando de 2004, 1870 y tantas municipalidades, actualmente 1876, tenían información de su territorio, pero en diferente grado de precisión. había un grupo de municipalidades top que tenían información ya bien trabajada, con criterios muy modernos, pero también había municipalidades que no habían hecho nada absolutamente, y no era una ni dos, eran de 1800, aproximadamente más de mil, se imaginan. ¿Y por qué? No es porque ellas no quisieran. Hay muchas municipalidades en donde solamente está el alcalde, su asistente, y nadie más, o una persona, dos personas más. Entonces, en esas condiciones, es bien difícil que una municipalidad pueda hacer catastro. Sobre todo, son las municipalidades consideradas rurales, y que de acuerdo a una clasificación que trabaja el Ministerio de Economía, que son municipalidades de nivel A, B, C y D, las municipalidades de clasificación A no superan las 50, B, 250, y C y D componen todas las demás y que son aproximadamente más de 1.500 municipalidades. Entonces, por ello es que hasta la fecha no hay una base de datos catastral sistematizada, fuerte, y de uso público o de uso por el sistema registral. ¿Cuál era el objetivo de la ley? El objeto de la ley era crear el sistema y su objetivo era regular la integración y unificación de los estándares. ¿Qué implicaba? Que en 1876 municipalidades todas deberían hablar el mismo idioma en materia técnica catastral. Era eso. Y por ello se abocó y se esforzó en promover los manuales catastrales, las normativas de tolerancia, cómo se asigna el CUC, cómo se declara zona catastral, en fin, N normativas que lo hemos visto la semana pasada y además en la web que les indiqué www.snsp.gov.p. y además en este artículo el primero de la ley decía que el sistema es decir el SNSP que es su sigla corta se vincula con el registro de previos mediante la información catastral y cuál es la información catastral lo que está contenido en la base de datos del catastro y que se puede trasladar mediante el código único catastral recuerden que les comentaba que el código único catastral es un código identificador de datos fundamentales semejante al DNI entonces yo veo el predio veo la figura del predio la imagen del predio y además quién es su titular qué área tiene qué tipo de uso si es urbano si es rural características esenciales necesarias y dónde está ubicado georreferenciado sobre todo bueno esta ya la misma ley plantea la vinculación con el registro de predio pero esa vinculación en qué momento se da y cuáles son los elementos que tienen que fluir para que podamos hablar de una vinculación con el registro de predio una interacción con el registro de predio entonces proseguimos y en el artículo 60 del reglamento de la ley del catastro dice el saneamiento catastral y registral se aplica en los casos de predios inscritos ya está dándonos ciertas pautas en las cuales se indica que solo puede realizarse saneamiento de predios que están inscritos si el predio por ejemplo no estuviera inscrito podría ser un saneamiento de repente podría ser un saneamiento ante el poder judicial o un saneamiento vía notarial para primero inscribir el predio y ese predio para que se inscriba por primera vez se va a inscribir también con el CUC con el código único catastral pero si yo ya tengo un predio inscrito y hay discrepancia con la realidad producto de levantamiento catastral entonces tengo que hacer un procedimiento de rectificación y que se denomina saneamiento catastral registral entonces la condición era el saneamiento se aplica gracias mi bodegón de agua saneamiento catastral registral se aplica para los predios inscritos pero donde ya se haya hecho catastro por si acaso por eso dice ubicados en zonas catastrales pero también dice pero que pasa en aquellos lugares en donde no se hizo el catastro y no porque no lo quisiera el propietario propietario quería que se hiciera el catastro pero no llegó ¿por qué? porque ¿quién hace el catastro? eso lo vimos en la clase anterior pero lo vuelvo a recordar hace catastro las entidades generadoras de catastro en este caso las municipalidades proceso masivo está establecido en su ley de municipalidades y el sistema nacional de catastro ya dio el manual de levantamiento catastral y dijo aquí tienes tu manual y te indicamos cómo debes hacer el catastro entonces si la municipalidad estableció que va a ser el catastro de su distrito pero solamente tiene 20 sectores de los cuales solamente va a avanzar 6 este año y progresivamente cada año va a avanzar 6 sectores entonces puede ser que algún propietario que se ubique en los sectores que todavía no están avanzando él necesite hacer saneamiento por lo tanto si necesita hacer saneamiento beneficiarse del levantamiento catastral lo que va a hacer dice acá entonces puede haber saneamiento catastral en zonas no catastradas siempre y cuando se hayan acogido a la verificación catastral que significa a la actuación del verificador catastral y que eso está indicado en el artículo 22 también del reglamento y el cual le se ha alcanzado el reglamento estamos hablando del reglamento del año 2006 que también se hay un hay otro reglamento que es complementario del año 2018 y que igualmente se les haya alcanzado entonces y una de las condiciones básicas para que se realice el saneamiento es siempre que existan discrepancias entre la información registral y catastral esa es la clave significa que se hizo el catastro el polígono tenía 500 metros inscritos en registros públicos el polígono ese predio está inscrito el propietario es el mismo tenía 500 metros inscritos pero cuando se ha hecho el catastro resulta que tiene 620 exagerando 120 metros más o de repente tiene 460 40 metros menos entonces en esos casos el propietario teniendo conocimiento de eso puede rectificar esas inexactitudes que hay en el registro como producto de este levantamiento catastral entonces funciona el saneamiento siempre y cuando existan discrepancias entre el catastro y el registro pero imagínense que se hizo el levantamiento catastral el predio está inscrito tiene 500 metros inscrito y producto del levantamiento catastral el predio tiene 500 metros igual se confirma por lo tanto ahí no hay necesidad de hacer saneamiento catastral eso es lo que tiene que quedarles claro a ustedes y producto de las conversaciones vamos a ir haciendo las precisiones luego hay supuestos del saneamiento catastral registral en este caso quien está a cargo del saneamiento es la superintendencia nacional de los registros públicos y realmente producto de estos 15 años digamos que han pasado y en los cuales vemos todos los esfuerzos que se han hecho para trabajar el saneamiento de predios créanme que ha sido bastante difícil para para SUNAR trabajar el saneamiento catastral registral y por qué yo yo trabajo en SUNAR hace 20 años y SUNAR siempre ha sido y es y posiblemente va a seguir siendo pero hay posiciones a favor y en contra y se las comento también una entidad imaginariamente de segundo piso así le denominamos aquellas que no tienen que por ejemplo si estamos hablando SUNAR va a escribir un predio pero la inscripción del predio el plano de ese predio no lo hace SUNAR el plano la georreferenciación las medidas el área los detalles de ese plano lo hace un profesional y lo visa la municipalidad o la entidad competente por decir si es este rural una instancia del gobierno regional que está encargada de la formalización de los predios rurales y si es cultural una instancia del ministerio de cultura que está encargada de sanear los predios culturales y si es un predio de propiedad de todos una instancia de bienes nacionales que está encargada de sanear los predios de propiedad del estado y así sucesivamente podría seguir hablando de otras entidades entonces quien hace los trabajos directamente se les denomina entidades de primer piso y la entidad del segundo piso no puede cuestionar o no debe cuestionar esa información pero ahí está el pero siempre y cuando sea trabajado de acuerdo a las normas técnicas establecidas si yo presento un plano con coordenadas UTM PSA 56 ya no está adecuado a las normas si yo hago un catastro sin enlace a la red geodésica nacional sin colocar puntos geodésicos ya no está adecuado a las normas técnicas el grado de fragilidad de información es más alto entonces por eso es que si queremos hacer un trabajo serio tenemos que especializarnos en la línea en que estamos entonces SUNAR cuando se le asigna asumir el reto del saneamiento catastral registral en esos momentos se supuso que muy rápidamente iba a haber los catastros de las municipalidades masivos imagínense de mil ocho mil setecientos o de mil ochocientos setecientos por lo menos iban a haber pues no sé quinientos municipalidades haciendo su catastro y todas enviándole la base de datos a registros públicos porque es parte de la ley por eso es la lógica de la vinculación y registros públicos incorporándolos a su base gráfica registral para ir adecuando todos los preos inscritos en base a esa información territorial pero eso no ha ocurrido entonces registros públicos actualmente está haciendo saneamiento pero no tiene la base de datos catastral no tiene cartografía catastral y se tiene que ver obligado a identificar quienes son los colindantes tanto catastrales como registrales además de hacer procesos que nunca antes lo había hecho como son notificación a los a los colindantes registros públicos nunca había hecho eso eso lo podía hacer el notario eso lo podía hacer el juez eso de repente incluso en algunas normas lo podrían hacer árbitros pero no registros públicos y registros públicos tenía que notificar a las personas identificar y saber a quién notificaba entonces además exigir la publicación en el peruano en fin monitoreaba y lideraba procesos que no estaba acostumbrado a realizar entonces ha sido un poco difícil por no decir bastante difícil para el sistema sonar trabajar en el saneamiento pero los años están demostrando que este es un proceso muy técnico y positivo pero que poco se ha usado ahí veamos ahí ha escrito algo un momentito ya me dice Liliana quisiera saber las pautas de saneamiento físico legal de predios urbanos de uso y propiedad privada con edificaciones de más de 20 años que se encuentran en zonas declaradas como arqueológicas Liliana si el predio se encuentra en una zona arqueológica que ya lo confirmaste es porque te tienen que dar un certificado de inexistencia o existencia de restos arqueológicos y de acuerdo a las normas establecidas en la clase anterior yo indiqué la definición de predio catastral y el predio es aquel que tiene derecho a la superficie sobre sobre suelo y subsuelo pero no puede tocar restos arqueológicos tampoco recursos naturales entonces la persona puede tener su propiedad supongamos pues no sabía pero difícilmente va a poder hacer algún acto de saneamiento de rectificación de corrección de inscripción y si está inscrito pues no le van a quitar la inscripción pero si no está inscrito difícilmente va a poder hacer un acto porque está establecida en la ley y también en la constitución que un predio tiene derecho a la superficie sobre suelo y subsuelo de acuerdo a las consideraciones técnicas municipales pero no puede tocar ni recursos naturales ni restos arqueológicos de repente más adelante seguimos conversando un poco más Liliana seguimos entonces además hablábamos que en el saneamiento catastral registral bueno que está a cargo de su NARP básicamente hasta ahora hasta el día de hoy se decía que podía contar con el apoyo técnico de las entidades generadas de catastro pero esto ha sido letra muerta ¿por qué? porque de las 1876 municipalidades solo 5 se han declarado zona catastral 5 municipalidades significa que el apoyo es poco casi nada y acá se habla que las acciones de saneamiento deben tener en cuenta la cartografía base fundamental cartografía que yo pueda ver así como veo en Google Earth pueda ver a los predios pueda pero tiene que ser una cartografía base vectorial línea punto polígono para que pueda calcular área pueda saber la georreferenciación automática las medidas todo sale de esa cartografía no necesariamente y de esa cartografía puedo extraer un polígono y hacer un plano sí pero si yo hago el plano suelto sin tener como referente esa cartografía ahí están las deficiencias entonces además esa información tiene que tener sus antecedentes registrados solamente recapitulando el catastro de predios es un inventario físico de los predios orientados a uso multipropósito y son todos los predios del país todos contiguos como una especie rompecabezas a los cuales se les tiene que asignar el código único catastral además se precisa que el código único es la identificación de los de alfanumérica de los predios y algo importante el registro de predios inscribe el código único catastral cuando uno va a hacer el saneamiento de predios en el marco de esta ley del catastro lo que tiene que hacer es presentar un título donde pida inscripción del CUC producto de la inscripción del CUC puede haber la opción que les decía desde un inicio si el catastro dice 500 y el registro dice 500 y yo quiero que se inscribe el CUC se va a inscribir y no pasa nada mejor dicho no hay ningún saneamiento ¿por qué? porque catastro dice 500 registro dice 500 y todo está exactamente igual pero si catastro dice 600 registro dice 500 y yo pido inscripción del CUC que es lo que vamos a advertir lo que les decía al inicio siempre que existan discrepancias entre la información registral y catastral solo ahí se activa el saneamiento catastral entonces registros ya como parte de la explicación se los digo registros va a advertir que recepciona me adelanto un poquito no importa registros recepciona la información el título de inscripción de CUC y dice inmediatamente el registrador se lo pasa al área técnica de catastro que va a ser todo un trabajo que luego se los muestro y catastro de registros públicos dice sí hay discrepancias registralmente dice 500 pero físicamente dice 600 ah ya entonces comienza su proceso de saneamiento catastral registral ese es el pero por eso es que es tan importante digamos es relevante hablar del CUC ya para el saneamiento por ello reitero que el registro de predios inscribe el código único catastral y son las municipalidades los entes generadores de catastro los que deberían porque la ley también lo plantea interconectarse con el registro de predios hablar de interoperabilidad que es un tema maravilloso interoperabilidad se los voy a mostrar que termine la charla el último la última modificación del reglamento del catastro en donde el tema principal es interoperabilidad cuando hablamos de esa palabra en realidad me transporto a un nivel de máxima de optimización máxima porque hablamos ya de infraestructura de datos espaciales infraestructura de datos catastrales interconexión base de datos estructura en fin información muy muy interesante incluso de ISO internacional en las cuales el catastro del distrito A se interconecta con el catastro del distrito B o con el catastro del ministerio de cultura con el catastro de registros públicos y así sucesivamente y la información va a fluir eso es eso es eso es lo que sueño por ejemplo la interoperabilidad pero bueno volvamos a la realidad entonces las municipalidades son las que deben hacer el catastro deben interconectarse con registros porque la misma ley ya los vincula y luego enviándoles la información gráfica y alfanumérica de cada predio para que se proceda a inscribir el código único catastro aquí está son las municipalidades las que se conectan con registros y luego empezamos con la vinculación del catastro con el registro vamos a ver hay algunas conversaciones veamos a ver Daiter Vladimir dice necesitamos realizar el saneamiento físico de un área ubicada en una comunidad nativa para la elaboración de un expediente técnico el área será para la construcción de una posta médica ¿cuál es el procedimiento? a ver Daiter en primer lugar cuando hablamos de una comunidad nativa no es un predio digamos de propiedad privada es un tipo de propiedad pero es comunal no es privada y por lo general en el en el catastro en el saneamiento físico en el saneamiento catastral registral se consideran a todos los predios sin excepción en este caso por ejemplo tienen dos opciones una que se contrate a un verificador catastral para que elabore toda la información y ahora cuando llegue al punto en donde es el saneamiento a partir de un verificador catastral ahí les explicaré y pero al ser comunidad nativa tiene que pasar con el visto de el gobierno regional ¿por qué? porque quienes regulan o regularizan a la comunidad nativa son los gobiernos regionales son los encargados es el ministerio de agricultura a través de una instancia en los gobiernos regionales entonces supongamos que exactamente cuando hablamos de saneamiento catastral por si acaso es que la comunidad tiene como mil hectáreas y físicamente como mil doscientos eso es saneamiento pero si de repente lo que tú estás tratando de hacer es independizar un área para para luego esa área construir una aposta no estamos hablando de saneamiento sino estamos hablando de independización en comunidad nativa y eso es distinto ya no estamos hablando de saneamiento entonces igual al final les doy mi correo electrónico para ampliación más detalle ¿ya? pero no sé con la pregunta que me haces no sé si es independización lo que tú quieres o saneamiento recuerden que saneamiento por eso desde un inicio decía inexactitud de área linderos y medidas perimétricas si ese es el caso pero no lo creo porque una comunidad puede tener mil hectáreas y una posta médica pues doscientos metros quinientos metros entonces creo que no va por ahí ¿ya? ya entrando a la para la explicación de la vinculación del catastro con el registro se contempla lo siguiente el registro de predios contiene información que otorga fe pública registral definitivamente el registro de predios sobre todo en los últimos años en nuestro país representa una seguridad muy fuerte muy sólida tan sólida que a veces es casi inexpugnable tratar de hacer una rectificación que en realidad ¿por qué? por la gran fragilidad de la información territorial por ello es que pensamos que haciendo un sólido tema catastral el registro se iba a tener la tranquilidad porque si ustedes leen las normas del catastro que son en realidad no tienen muchas páginas se habla que el catastro puede permitir la rectificación de la información que está contenida en el registro pero siempre y cuando se haga un trabajo técnica bueno ¿no? el registro de predios tiene información sobre todo jurídica de fe pública de todos los titulares de los predios inscritos seguíamos con nuestro tema de la vinculación del catastro con registro entonces el registro cautela los derechos inscritos y además se plantea que el registro de predios utiliza el código único catastral para identificar a los predios ¿qué va a identificar? si ustedes ven acá al lado una imagen en donde el registro de predios va a identificar al predio dónde está ubicado qué características tiene qué geometría en fin todos los detalles necesarios técnicos que están contenidos en el código único catastral porque es el identificador por excelencia el que tiene los datos fundamentales ¿no? volvemos a recordarles esto es como si fuera esta imagen que están viendo es como si fuera el DNI de ese predio veo la figurita donde está ubicado sus coordenadas las vías su georreferenciación sobre todo en fin detalles necesarios y luego se dice se indica y eso está en la norma el artículo 18 del reglamento donde dice la información sobre predios en el registro en el registro está respaldada por la información catastral y ¿cuál es esa información catastral? que respalda es la hoja informativa catastral imaginémonos entonces que el registro de predios se basa se respalda toda su base gráfica registral en la información catastral la cartografía las hojas informativas pero eso todavía sigue siendo todavía sigue siendo un ideal ¿no? porque como les digo cinco municipalidades que han hecho su catastro pues es casi nada pero igual entonces y luego en la vinculación del catastro con el registro ¿cómo se inscribe el código único? ya les había adelantado un poquito que si yo quiero sanear tengo que inscribir el CUC entonces se indica tratándose de predios inscritos ya sea en zonas catastradas y en zonas no catastradas conforme les había dicho catastradas donde la municipalidad lo ha trabajado y no catastradas en donde el verificador puede hacer el catastro individual si no hay discrepancias simplemente se inscribe el CUC pero si hay discrepancias y que ese es el objeto la SUNAR iniciará el procedimiento de saneamiento catastral y registral regulado en el título 6 del presente reglamento y que vienen que van desde el artículo 60 hasta el artículo 63 y que más adelante también los precisan en el caso de predios no inscritos el CUC se inscribirá conjuntamente con la inmatriculación del predio significa que el predio va a llegar por primera vez al sistema registral tendrá que muchas veces actualmente ya los registradores exigen que tenga su código único catastral es decir su código que lo identifique entonces aquí si hablamos de la vinculación del catastro con el registro la clave principal si yo quiero sanear hacer el saneamiento catastral registral es que tiene que haber discrepancia entre el área de catastro y el área de registro si es que hay discrepancia se procede el saneamiento estas son las normas de la vinculación la ley del catastro vinculado al registro la ley 28 29 4 el reglamento de catastro todos los artículos que se han estado citando aquí son del reglamento del catastro que están en diferentes son diferentes artículos pero exclusivamente los que menciona el procedimiento de saneamiento son de los artículos 60 al 63 este es el reglamento del año 2006 hubo una modificación de la ley por lo tanto un nuevo reglamento los ajustes que se hicieron del año 2018 luego también está la declaración de zona catastrada porque si es zona catastrada puede hacer un procedimiento directo en sonar pero si no es zona catastrada tiene que hacer un procedimiento individualizado en sonar y seguir toda una ruta a ver voy a leer porque parece que es Cintia estas normas en un momento respondo la consulta que me están haciendo entonces les decía que si queremos hacer uso de las normas para el saneamiento catastral registral están acá indicadas sobre todo las normas catastrales las he puesto en dos como catastral y como registral está la ley sus dos reglamentos además la declaración de zona catastrada en procesos masivos y todas las normas del verificador catastral simplemente las he citado que ya habían sido explicadas ampliamente en la clase anterior entonces por ejemplo para declararse una catastrada esta es la directiva del año 2009 02-2009 y para que se declare una catastrada como les como les he repetido también muy muy breve hay que tener el levantamiento asignar el CUP tener la base de datos catastrales hay un procedimiento de exposición publicación resolución y de comunicado a su norma luego de pasar todo eso el sistema nacional de catastro dice ok te declaramos zona catastrada entonces estando ya declarados zona catastrada esa municipalidad ya tiene la autorización de emitir lo que se llama la hoja informativa catastrales que es el documento si yo quiero solicitar saneamiento catastral registral de mi predio que está ubicado en una zona catastrada porque lo hizo la municipalidad el único documento que tengo que presentar es la hoja informativa catastral por supuesto acompañado de algunos planos que también me los puede proporcionar la municipalidad pero lo único no necesito más no necesito otros procesos como por ejemplo no se necesita poner puntos geodésicos no se necesita ¿por qué? porque ya lo hizo toda la municipalidad esa es la gran ventaja en cambio si mi predio está ubicado en zona no catastrada yo voy a contratar a un verificador catastral para que haga todo el proceso a mi predio y aunque parezca mentira la excepción se ha vuelto la regla se contrata al verificador catastral para que haga todo el proceso entonces y esta es la norma del verificador catastral acá están sus directivas del año 2010 del año 2011 los profesionales como ellos necesitan cuántos años de experiencia dan examen en fin entonces lo que importa es sobre todo su base legal y ellos van a realizar el aquí elaboran y firman planos catastral para la inscripción del CUC y saneamiento catastral registrado entonces además ahora el verificador catastral tiene la potestad de participar en el marco de una serie de normas que de saneamientos por ejemplo de las diferentes entidades bienes nacionales ministerio de agricultura periodos rurales periodos urbanos en fin en MTC provías nacional entonces y estas son las normas registrales que tienen que ver como producto de las normas catastrales en donde dice hay un procedimiento para saneamiento catastral registral en donde está debe participar activamente SONAR por lo tanto la SONAR inicialmente en el año 2007 sacó una primera directiva la cual la derogó cuando emite esta nueva directiva esta nueva directiva tiene precisiones más más claras pero a su vez también hay algunas cosas que de repente tienen que seguir evolucionando pero esta es la directiva que actualmente está vigente la del año 2013 y que establece los mecanismos que viabilizan la notación preventiva la liquidación la oposición la formulación de medios impugnatorios en fin todo el procedimiento dentro de SONAR porque como SONAR tenía que hacer la tarea de saneamiento pues dijo a ver ¿qué me exige catastro la ley y su reglamento que me exige? ya entonces a ver ¿cómo voy a hacer el trabajo? entonces ha publicado en el año 2013 que necesita mejorar un poco más sí pero ya eso es lo que se ha planteado ¿no? entonces hago un alto aquí antes de empezar en el punto 3 para a ver leer la pregunta que me han hecho a ver me dice patrocinio tengo un predio cuya área es de 5 5 metros o 5.000 5.000 debe ser 5.000 metros cuadrados en la copia literal figura como rústico y en la municipalidad provincial ya cuenta con la resolución de zonificación cuando dice resolución de zonificación me imagino que está dentro del espacio urbano posiblemente la municipalidad haya hecho su plan de desarrollo y ha establecido su área urbana entonces dentro de esa área urbana ya está considerado este predio rústico ¿y qué podría ser lo que podemos denominar dependiendo de la densidad? podríamos decir que está dentro de un área de expansión urbana que sigue siendo rústico pero está dentro del área urbana un predio rústico puede estar o en rural o en urbano ya cuenta la distinta la otorga el certificado ante quien hago la subdivisión en tres lotes necesariamente ante la municipalidad patrocinio porque al estar si tú me dices está dentro de la resolución de zonificación definitivamente zonificación solamente se da a los predios urbanos e indistintamente que siga siendo rústico eso no hay problema dentro de un área urbana hablamos de las islas rústicas y 5.000 metros cuadrados que es lo que entiendo que tiene es una isla rústica no tendrá ni agua potable ni luz ni desagüe pero justamente al ser rústico con una lógica de primero puedes hacer subdividir y luego pues hacer procesos de habilitación para que te puedan te puedan dotar de agua, luz y desagüe entonces ¿a quién tienes que hacer el trámite? ante quién tienes que hacer el trámite la respuesta es simple ante la municipalidad porque si vas al gobierno regional ellos te van a decir no podemos porque ya es urbano así de simple te van a decir bueno seguimos con el punto 3 los procedimientos ya estamos empezando a trabajar disculpe no sé si me permite una precisión sí sí cómo no patrocinio así es ya al respecto bien es cierto la municipalidad provincial tiene la ya sacó la expansión la expansión urbana ya la municipalidad distrital inclusive como le digo ya otorga los certificados de parámetros ya sin embargo cuando yo presento la subdivisión de los lotes me dice que no es competente me saca me devuelve el despediente diciéndome con una resolución que este no es competente por ser un predio rústico pero ¿qué municipalidad es? municipalidad Ventanilla acá en en Lima ni siquiera en provincia así es es más el predio tiene está prácticamente consolidado porque tiene agua tiene luz ah lo único que no y las pistas no tiene pistas y veredas pero si las calles todos están ya todo bien diseñado el predio lo saneó incluso Cofopri ¿no? ya claro lo saneó como rústico de proyecto es en el parque porcino ya claro y esa es la respuesta que me da la municipalidad ah pero el parque porcino me da la impresión que que puede ser no tanto un urbano de residencial de media densidad sino el parque porcino me parece que más bien es un industrial cuando sanea cuando sanea Cofopri lo hace con esa con esa finalidad agrícola más que todo esto como pecuaria perdón para la criadera de chancho claro sin embargo ya obviamente eso ha sido modificado por eso es que ya la municipalidad está otorgando los certificados de parámetros incluso área mínima es de 90 metros cuadrados pero en este caso cuando haces la zonificación en primer lugar lo que tú tendrías que hacer es acceder al plano de zonificación solicitar la zonificación porque a mí me da la impresión que el parque porcino si ya está dentro del espacio urbano su connotación va a ser de tratamiento industrial porque ya no se le podría llamar agropecuario claro como le digo en la cuando otorga el certificado de parámetros establece ya los establece como viviendas cuando les has pedido el parámetro para donde está tu predio pedido el certificado de parámetros y le ha juntado el certificado de parámetros al expediente sin embargo me ha denegado entonces hice una apelación y bueno me hicieron una inspección al lugar para ver ya el tema porque obviamente el hecho el argumento de toda la normatividad que existe es la definición de un predio urbano porque parecía que no lo entienden qué cosa es un predio urbano entonces eso era mi discusión y lo he juntado con todo bueno ya lo revisaron me dijeron que iban a salir de manera favorable pero todavía por el tema de la pandemia ya no salió pero me ha demorado incluso casi un año el expediente ya pero definitivamente al haber ellos considerado en el espacio este ya dentro del área de expansión urbana y además haber establecido sonificación y haberte dado los parámetros urbanísticos ellos no tienen no pueden darse marcha atrás que posiblemente los profesionales que estaban analizando de repente no tenían la suficiente competencia pero sí porque eso me sorprendió de verdad que me sorprendió aquí tengo perdón ingeniero que me ha pasado ya gracias disculpe buenas noches sobre la consulta del señor patrocinio por la característica de la inscripción registral según lo que él indica está inscrito como predio rústico tal vez por esto sea la materia de observación porque me ha pasado un caso similar también que sucede que cuando los predios están inscritos como predios rústicos lo que pide la municipalidad es que el predio previamente al procedimiento de habilitación urbana de subdivisión sea cambiado también la inscripción en el registro en el registro de predios a predio urbano sí de repente un poco la confusión lo que pasa es que pudiera ayudarnos en ese aspecto porque yo también tengo un caso similar a lo que está pasando al señor patrocinio ya no te preocupes muchas gracias en este caso estamos hablando de un círculo vicioso si la municipalidad dice es rústico yo lo he incorporado dentro de mi área urbana porque esa es potestad de la municipalidad periódicamente o de manera cíclica va incorporando áreas de expansión urbana a las cuales les va poniendo por ejemplo si estuviera cerca de un aeropuerto les va a poner a zona de tratamiento especial cuando se considera zona de tratamiento especial cuando por cautela no lo voy a considerar residencial puede haber casitas sí pero esas casitas ya estaban entonces pero si me piden algo yo voy a tener muchas restricciones para darle residencial y había pues crianza de porcinos entonces si ya está dentro del área urbana ya no va a denominarse agropecuario sino se va a denominar industrial terciario que está dedicado a la industrialización de la carne de cerdo en fin no lo sé o de repente pues decidió la municipalidad que esa parte se podía convertirse en zonas urbanas que de repente entonces si ya lo estableció la municipalidad registralmente puede estar en condición de rústico pero imagínate qué significa si la municipalidad le dice allá ponlo en urbano qué es lo que va a exigir registros públicos y te lo digo porque yo trabajo en registros públicos o por lo menos hasta hace unos meses porque en estos momentos me encuentro en licencia registros públicos lo que dice que la municipalidad tiene una constancia que es urbano entonces la municipalidad le tendría que dar la constancia que está dentro de su urbana y si tú tienes los parámetros urbanísticos puedes cambiar suficiente con eso ¿por qué? porque registros nuevamente vuelvo a recalcar el segundo piso iba a decir si la municipalidad me dice que es urbano yo lo cambio urbano así de simple y para ello ya hay apreciaciones del tribunal registral con resoluciones en donde indica si la municipalidad dice que eso ya es urbano registros no va a cuestionar en absoluto entonces si si te piden eso y tienes los parámetros tienes la zonificación la constancia que la municipalidad te ha dado puedes ir a registro correcto hay una posibilidad de poder ingresarlo de manera directa a la independización a registros a registros públicos con todo el plano y con las firmas certificadas vía notarial no recuerdo una norma pero hay una que ha sacado creo incluso propios registros una directiva mira registros públicos ha sacado varias directivas por ejemplo hay una que se llama la actualización registral pero la actualización registral es predios rústicos que tienen la connotación de predios rústicos pero que o semirústicos que están en el marco de unas determinadas leyes y esos predios han sido habilitaciones rústicas habilitaciones rústicas tengo entendido que el parque porcino no ha sido una habilitación rústica y es posible que hay muchos predios rústicos de características medianamente que tampoco han sido producto de habilitaciones semirústicas ¿qué caso? por ejemplo te digo un caso así nítido a ver la parcelación semirústica que se encuentra en ATE hay varias parcelaciones semirústicas gloria baja gloria alta se llaman así estas son parcelaciones que se hicieron hace 20 30, 40 años y ahora son urbanizaciones con lotes de 200 metros 100 metros 90 metros agua, luz y desagüe entonces esas parcelaciones semirústicas automáticamente con el trámite denominado de actualización registral que es parte de las nuevas normas modificatorias de la ley 29.090 la ley de municipalidades ellos sí pasan automáticamente de rústicos a urbanos sin necesidad que la municipalidad se pronuncie pero no es el caso de ustedes claro pero en mi caso yo puedo hacer la subdivisión sin cambiar el estado del predio simplemente los independizo en tres fracciones yo no le voy a cambiar el estatus del predio se va a mantener como tal y simplemente lo independizo yo te sugiero probar en registros públicos no tienes ningún problema registros públicos incluso te va a orientar tú presentas el título sin pasar por la municipalidad entonces lo que te va a decir registros públicos sabes que tienes que utilizar tal norma técnica legal y además me tienes que traer el plano avisado por el ente competente te va a decir el competente que te permite la subdivisión es aquel que dice está dentro de los parámetros normativos si era rural es el gobierno regional y si es urbano es la municipalidad pero lo puedes hacer puedes presentarlo directamente a sonar nadie te lo impide no hay problema no definitivamente que sí pero lo que en este caso pero para el caso concreto siendo que la municipalidad yo lo presento la municipalidad me dice tus registros me dice presenta tus planos son visados sin embargo yo ya tengo de por medio una negativa de la municipalidad y pero también a la vez tengo lo que favorece que es el certificado de parámetros y más la resolución de expansión urbana de la provincial creo que también serían medios suficientes como para acreditar que el predio es como es tal no pero registros te va a aceptar que sea urbano incluso te lo puede actualizar a urbano pero registros no te va a aceptar la subdivisión porque registros no es el ente competente para decirte si está bien dividirlo en tres o de repente solo lo puedes dividir en dos o está dentro de los parámetros porque ese análisis no lo hace registros registros van a servir de buena fe porque hay un ente competente de primer piso que se encarga de decir si está bien esa subdivisión entonces eso no es tarea de registro pero igual como te digo el paso de que sea urbano y de repente supongamos logras que registros lo considera urbano pues la municipalidad va a tener que hacerte la subdivisión sí o sí ¿por qué? porque ya está urbano registralmente podría ser eso en fin pero es cuestión de ahí como te digo siempre que se habla de subdivisión normalmente quien es el competente es el ente de primer piso en urbano la municipalidad rústico isla rústica en espacio urbano bueno avanzamos con el tema del procedimiento de saneamiento y aquí ya que dice en este caso estamos hablando de saneamiento en zona catastrada que significa que la municipalidad ha hecho su proceso masivo y se ha declarado zona catastrada por lo tanto está competente de emitir su hoja informativa ¿y cuál es el procedimiento? que dice el artículo 62 dice de existir discrepancia entre la información registral y catastral que es lo que habíamos hablado bastante el registrador anota preventivamente en la partida registral del predio el área linderos y medidas perimétricas que se consignan en el plano presentado y notifica a los titulares de los predios colindantes es lo que le decía nunca en sus más de 100 años de creado la SUNAR había tenido la necesidad de notificar al colindante porque esa era tarea externa tarea del notario tarea del juez tarea de la municipalidad pero no de registros públicos y como parte de este saneamiento se trastocó todos los criterios registrales entonces registros públicos decía el registrador pues se aterrorizaba cada vez que venía un procedimiento de este tipo ¿no? ¿por qué? porque tenía que notificar a los colindantes y decía el colindante es un edificio de 20 pisos con 400 departamentos 80 cocheras no sé cuántos sótanos y tenía que notificar a todos y cada uno de los 400 y pico de propietarios además de los propietarios de las cocheras que podrían ser otros entonces era una situación muy complicada pero este es el procedimiento y lo vamos a ver a detalle este es en zona catastrada mejor dicho lo único que tiene que hacer el interesado es hacer la solicitud de inscripción del código único catastral primero que nada ir a la municipalidad y decirle municipalidad quiero que me entregues mi hoja informativa catastral hay municipalidades que entregan la hoja informativa catastral a costo cero un ejemplo San Isidro Miraflores le pone un costo pero es mínimo no supera los 100 soles esa hoja informativa catastral es lo único que se tiene que llevar a registro además es cierto dice que hay que adjuntar el plano de ubicación y como registros no sabe quiénes son los colindantes también le pide por favor indícame con precisión quiénes son tus colindantes porque eso sí es una exigencia para el usuario y eso es lo único que se lleva a registros públicos en realidad el gran esfuerzo lo ha hecho la municipalidad aquí está entonces cuando la inscripción la solicite el titular catastral lo que va a presentar es la solicitud como ya les he dicho hay que pedir inscripción de CUC eso es lo que se tiene que pedir como yo ya sé que mi predio mide más o mide menos sé que automáticamente va a tener que iniciar saneamiento y yo presento la hoja informativa catastral y aquí está el modelo que se emitió en el año 2009 este es el modelo que ustedes están viendo acá todos los detalles que se tiene acá con sus respectivos logos esta información donde está en la web que en la clase pasada también les alcancé ahí está todo esto se presenta y luego parte del procedimiento es la notificación que es el el temor grande de los registradores entonces hay que notificar hay que realizar una notificación mediante una esquela publicar en el peruano y los gastos de notificación definitivamente van a correr por cuenta de el solicitante y quien va a hacer la liquidación es el registrador entonces todos estos detalles de cómo va a ser la notificación se los voy a mostrar en un momento con la norma respectiva entonces aquí todavía seguimos en cómo lo que dice la norma la parte técnica catastral y todo esto está en el artículo 62 del reglamento del catastro también puede haber oposición sí dentro del procedimiento de saneamiento yo soy colindante y me siento sin de repente efectivamente están vulnerando mis derechos porque el vecino en el catastro ha salido que tiene 200 metros más pero pues porque ha incorporado a su propiedad parte de mi de mi terreno puede ser podría ser entonces por eso es que necesariamente hay que notificar a los colindantes y quienes tienen en el año cuando salió esta norma se hablaba de un plazo en el reglamento se indica no mayor de 30 días pero ya cuando registros elaborada directiva cambia la fecha ya por si acaso entonces esto se ha actualizado ha quedado así en el reglamento pero ya en la directiva que establece registros públicos ya precisan las fechas o la cantidad de plazos por si acaso las voy a mostrar y luego también cuáles son las instancias imagínense es probable que los vecinos pues ninguno se oponga maravilloso si ninguno se opone esa anotación preventiva luego se convierte en definitiva y yo voy a tener inscrito ya no 500 sino 600 metros pero que pasa si mi vecino se opone bueno ese expediente ya no lo ve registrado pasa a otra instancia que se llama la gerencia registral y si aún así no está conforme entonces si se impugna esta pasa al tribunal registral y si aún así se persiste en la impugnación entonces esto el tribunal registral y la zona dicen ¿saben qué? ustedes se van al poder judicial resuelvan y cuando terminen de resolver me indican para inscribir en la rectificación o no entonces hay instancias después del registrador la gerencia registral y después de la gerencia registral del tribunal que es la última instancia administrativa en sonar si no hay oposición perfecto no hay ningún problema pero si hay oposición la oposición tiene que ser sólida y consistente no puede decir me opongo porque me opongo tiene que demostrar efectivamente que hay superposición o que y además tiene que estar avalado por el área de catástrofe ¿no? quien verifica en realidad en el del 100% de oposiciones el 99% es injustificada ¿y por qué se oponen? por temor es natural ¿no? una propiedad nos ha costado mucho esfuerzo así que mi temor es muy grande y muchas veces me opongo simplemente hasta aquí hemos hablado del procedimiento de saneamiento con la municipalidad en zona que se ha declarado zona catastrada les decía que el saneamiento puede ser porque ya la zona porque ya la municipalidad declaró zona catastrada y así que utilizo la hoja informativa catastral y planos complementarios para que registros haga el saneamiento pero también y eso está basado en el artículo 62 del reglamento pero también puede haber saneamiento en zonas no catastradas siempre y cuando participe el verificador catastral y este es el caso procedimiento de saneamiento con catastro individual aquí esto está establecido en el artículo 22 del reglamento de catastro donde dice los titulares catastrales de predios ubicados en zonas no catastradas podrán contratar y a ese estrato directo los servicios de un verificador catastral quien levantará la información catastral y gestionará la asignación del código único catastral quien va a gestionar el verificador ante la entidad generadora ante la municipalidad y eso es de acuerdo al artículo 22 del reglamento pero si la municipalidad no lo tuviera entonces ahí les cuento este es el titular catastral quiere sanear su propiedad porque quiere hacerse un préstamo y ahí le conviene prestarse por 600 metros y no por 500 porque le van a pagar más entonces contrata a su verificador quien tiene que hacer el levantamiento catastral elaborar su plano georeferenciado como está inscrito entonces verifica solicita la asignación del CUC ante la entidad generadora que en este caso es la municipalidad pero si la municipalidad no tuviera CUC porque puede que no tenga CUC el tema del CUC es bastante amplio solo resumiéndolo quien ha generado el CUC y producido el CUC el sistema nacional de catastro quien otorga el CUC el sistema nacional de catastro quien solicita CUC el ente generador de catastro en este caso la municipalidad pero como la municipalidad no lo pidió entonces no tiene pero si la municipalidad lo hubiera pedido si le tiene que dar CUC por ejemplo que municipalidades de Lima han pedido CUC que yo recuerdo en este momento y que siempre estaban haciendo sus trámites de saneamiento la municipalidad de Surco por ejemplo por lo general había muchos saneamientos de esa zona y luego de unos plazos técnicos y administrativos le asignan el CUC al verificador entonces ahí recién puede acercarse a registros públicos y el verificador no usa hojas informativas sino usa plano catastral en la clase anterior también se los mostré estos son los pasos que tienen que ser verificados se imaginan esto si es bien laborioso entonces el catastro de un solo predio con participación del verificador catastral debe realizar todo el procedimiento técnico establecido en el reglamento del catastro específicamente donde está la información en el artículo 43 ¿qué es lo que tiene que hacer? catástrofe en predio tiene que ser geodesia es decir colocar tres puntos geodesicos no creo tres por ejemplo imagínense para un predio que mide ciento ochenta cien metros y en realidad registralmente tiene cien pero físicamente ciento cuarenta o noventa si quiere regularizar en realidad es un poco oneroso hacer esta regularización entonces no le va a poner tres puntos geodesicos tres puntos geodesicos es para un distrito como mínimo entonces para este predio pues le pondrá uno en el mejor de los casos dos pero ya con uno ya es es suficiente entonces punto geodesico luego tiene que hacer para hacer cartografía necesariamente tiene que tener una información de vista aérea entonces por suerte ahora hay los vuelos con dron tiene que hacer un vuelo con dron para georreferenciar tener la información ampliada de su predio y de los predios de alrededor porque tiene que armar una cartografía tiene que elaborar su cartografía vectorial hacer posterior a eso hacer el levantamiento catastral del predio tanto las características datos la geometría del terreno las características de la edificación aplicar la ficha catastral y elaborar sus respectivos planos georreferenciados obtiene esa data esa data la tiene que tener porque eso se lo va a entregar a la una vez que ha elaborado su plano va a solicitar la asignación de CUC ¿a quién? veamos estos son los procesos de asignación de CUC en zona no catastrada aplicable para el verificador y esto está en la directiva por si acaso entonces el verificador tiene que ir a solicitar el CUC a la entidad generadora de catastro si la entidad generadora de catastro le dice que no tiene entonces ¿qué es lo que va a hacer? porque va a solicitar a la a la entidad entonces si le dice que la municipalidad dice ¿sabes qué? yo no tengo por ejemplo ¿quién no tiene? Pachacamac la municipalidad de Pachacamac no ha solicitado CUC a la entidad generadora de catastro entonces ¿a dónde va a tener que ir? va a tener que irse a la secretaría técnica solicita asignación de CUC a la secretaría técnica ¿por qué? porque la municipalidad como no le puede dar entonces pero para eso tiene que esperar 40 días entonces eso también ya se recortó ¿por qué? porque la municipalidad le da una constancia negativa de catastro entonces como no tiene catastro tampoco tiene CUC definitivamente eso sí es rápido con eso se va a la secretaría técnica para pedirle CUC la secretaría técnica del sistema nacional de Qatar la secretaría técnica revisa los planos verifica la georeferenciación como está en COFOPRI incluso va a tener COFOPRI por lo general es de primer piso mejor dicho siempre ha sido primer piso y por lo general le encanta ir a verificar en campo va a ir a verificar si está bien colocado el punto geodésico en fin va a verificar la geometría las características de la edificación en fin una serie de detallitos y luego de ese proceso de aproximadamente 30 días pero a veces demora más le va a asignar el CUC al verificador catastrofinal en la práctica este proceso primero el verificador regreso tiene que hacer todo esto elabora el plano y como tiene que asignar el CUC se lo tiene que pedir o a la municipalidad o a la secretaría técnica casi siempre casi siempre va a ser a la secretaría técnica porque la mayoría de municipalidades no han pedido ¿quién ha pedido por ejemplo? ha pedido San Borja ha pedido Surco ha pedido Lima pero Pachacamac Carabahillo Comas no han pedido CUC y así hay muchos ¿no? bueno entonces es un largo es un caminito torpuoso pedir el CUC para un solo predio en cambio para el proceso masivo es distinto ¿no? se pide pues CUC para mil predios para 500 predios y la municipalidad los asigna así a través de su plataforma pero bueno una vez que ya este predio que ya se levantó se hizo el catástrofe ya se le asignó el CUC hizo todo su trámite largo y torpuoso llega a registros públicos y que va a presentar en registros públicos una solicitud solicitando instrucción del CUC adjuntando ahí si tiene que adjuntar lo que se llama el plano georeferenciado a la red de la edición oficial también tiene que ese plano tiene que tener el CUC otorgado por la Secretaría Técnica a su vez también el plano tiene que estar visado por la municipalidad el plano tiene que presentar eso a registros públicos créanme que este camino que es el más largo y tortuoso es el que más se utiliza a nivel de saneamiento catastral registral increíble pero cierto luego para la obtención del saneamiento catastral y registral en primer lugar para la inscripción del saneamiento catastral y registral hay que hacerlo ante la SUNAR participa el registrador y participa el ingeniero de SUNAR y cómo es ese procedimiento está en el marco de esta directiva voy a retroceder para que ustedes puedan verlo recordarlo acá está esta es la directiva la 02-2013 que la vamos a ver en estos momentos esta directiva lo que les decía dice todos los pasos que tiene que hacer este procedimiento del saneamiento catastral registral indistintamente que llegue elaborado por el verificador catastral o elaborado por la municipalidad en proceso masivo el procedimiento va a ser el mismo se va a aplicar la misma directiva del año 2013 en donde ingresa a SUNAR primero se solicita la inscripción del CUC ingresa a SUNAR SUNAR se lo asigna al registrador el registrador antes de tomar cualquier decisión lo primero que hace se lo pasa al ingeniero de SUNAR y que es lo que va a hacer el ingeniero de SUNAR este procedimiento el ingeniero de SUNAR va a revisar la partida registral que dice 500 metros va a revisar el plano del título archivado de estos 500 metros va a procesar esa información la va a georreferenciar va a a establecer verificación en su base gráfica y luego va a emitir un informe técnico en ese informe técnico es clave que diga existe discrepancia del área registral con el área catastral esa palabra mágica va a generar que el registrador active el saneamiento catastral registral y lo primero que va a hacer es va a anotar preventivamente entonces para que y cuál es el camino qué es lo que se tiene que hacer vamos a ver entonces voy a entrar a la pantalla un ratito voy a en dónde está la norma de la directiva de SUNAR por favor que alguien me confirme si está viendo la norma que me escriban si se ve perfecto ya entonces esta es la norma que se aprobó en el año 2013 exactamente el 20 de abril del 2013 esta es la norma del peruano que ustedes también lo tienen en donde dice que establece los mecanismos para la notación preventiva la liquidación la oposición todo el procedimiento de saneamiento catastral registral y empezamos están las bases legales antecedentes en fin nos interesa la parte técnica documentos que dan mérito a la inscripción del CUC y empieza por ahí recuerden que cuando hablamos de saneamiento catastral registral estamos hablando de la inscripción del CUC entonces dan las todas las pautas de que que normas específicas del CUC se tienen que revisar luego dice el CUC se inscribe previo informe técnico del área de catastro de la zona registral respectiva supongamos sea el predio ubicado en la zona registral de Lima el predio ubicado en no sé pues a ver veamos en Surco Surco Antiguo puede ser entonces ahí se ha hecho el catastro y se verifica que el área es pues diferente entonces dado que o si no mejor a ver veamos Miraflores Miraflores ¿por qué? porque son acatastradas entonces voy a Miraflores le pido la hoja informativa catastral y además Miraflores como tiene toda esa información incluso en Open Data Abierta Open Source Miraflores incluso me da no solamente mi predio sino un plano temático en donde se ven todos los predios colindantes y con sus nombres sus titulares sus polígonos todos entonces me da mi hoja mi hoja informativa catastral y luego esa información la va a ver en la oficina de catastro dentro de los registros públicos conforme les había indicado verifica la información tanto catastral como la información registral entonces si aquí se indica en caso de advertirse la existencia de discrepancia entre la información catastral y registral el informe técnico de catastro deberá identificar de existir las partidas registrales correspondientes a los predios colindantes ¿qué pasa? ¿cómo ya se identificó que existe discrepancia? que ese predio inscrito no tiene 500 sino 600 metros porque así lo dice catastro oficial entonces la oficina de catastro dentro de registros públicos tiene que avisarle al registrador quiénes son los predios colindantes ¿qué pasa? físicamente a nivel municipal se puede saber que el colindante es Juan Pérez Manuel José Luis María que personas que efectivamente viven allí pero que resulta registralmente ellos no son los propietarios entonces por eso el sistema registral el registrador dice pues se preocupa ¿no? porque como nunca notificado entonces le dice oficina de registros tú que estás viendo en tu base gráfica dime quiénes son los colindantes entonces si los predios estuvieran inscritos porque recuerden que la inscripción es voluntaria no es obligatoria si los predios estuvieran inscritos el área de catastro le va a decir pero si no estuvieran inscritos no le va a poder decir además en la hoja informativa catastral se menciona quiénes son los colindantes pero se da la relación de los colindantes pero como una información de de titular catastral no necesariamente el que está inscrito ¿y por qué necesita esa información? porque el registrador cuando va a notificar es muy probable que lo haga a a la dirección que le estén dando a la persona que le esté que esté encontrando tanto registral como la persona que esté presente en ese en ese predio colindante entonces el tema de la colindancia es crucial que esté en este procedimiento supongamos que se superan todos esos detalles la notación preventiva del área de interés y medidas perimétricas indicado en el artículo 62 que es el que también mencioné en mi PPT indica que se realiza en mérito en primer lugar el informe de catástrofe por eso que en el PPT les he mostrado todo el camino que tiene que ser el área de catástrofe dentro de registros porque son ellos los que van a advertir si existe discrepancia o no entonces si hay el área de catástrofe advierte discrepancia entonces prosigue con el saneamiento entonces el registrador lo único que va a tener que hacer es que va a indicar catástrofe en su informe técnico número 25 determinó que existe discrepancia y por lo tanto realiza la notación preventiva luego de la notación preventiva aquí esa se va a publicitar que se va a rectificar entonces es como el edicto matrimonial que hay que avisar a todos pero si se enteran o no se enteran pero en este caso en lo posible el registrador hace todo lo posible para que todos se enteren en este caso ¿quiénes? los colindantes los 400 colindantes del edificio que no tienen nada que ver ¿por qué? porque ya están consolidados y si hay una diferencia de 10 centímetros o 5 centímetros el edificio no va a hacer nada porque ya está consolidado no va a reclamar absolutamente nada hay cosas que de repente hay que seguirlas mejorando pero no lo hemos hecho hemos querido ser muy formalistas entonces por ejemplo hay casos en los cuales en procesos de saneamiento basta que en campo los vecinos hayan aceptado el catastro porque justamente el catastro es eso una aceptación el tema de la publicidad para que los vecinos se enteren es justamente eso aceptar que ese es su área que ese es su polígono que ese es su predio y si no reclamó entonces ya está aceptando entonces volver a insistir en que el colindante tiene que verificar ya es un dolor de cabeza pero igual está vigente en la norma y hay un plazo de 80 días recuerdan que en el reglamento decía 30 bueno la directiva del año 2013 registro público dijo no 30 días es muy poco para mí necesito mínimo 80 días no solo calendario hábiles entonces una vez que catastro determina que hay por ejemplo superposición incluso allí se puede esa es la parte que preocupa más y se las digo porque es necesario es muy probable que entre los que estén participando sean hayan abogados o muchos de nosotros la mayoría que somos ingenieros o arquitectos nos interesan estos temas ¿qué pasa? en este punto 5.3 la anotación preventiva ya está anotado en la partida pero el informe de catastro puede dar dos tipos de respuesta una respuesta donde dice existe discrepancia de área de medidas perimétricas existe discrepancia pero corresponde al mismo predio entonces decir eso significa que no está involucrando a los predios colindantes pero también puede decir que existe discrepancia y que se superpone parcialmente con A o con B colindante si eso lo dijera automáticamente el registrador ¿qué es lo que hace? no solo hace la anotación preventiva del predio sino que también hace la anotación de posible superposición en los predios colindantes ¿qué significa? el vecino Juan Luis Pérez y María Córdoba que son sus colindantes por el lado por el lado derecho y por el fondo no sabían nada el registrador abrió su partida y anotó un asiento en donde indica que existe una probable superposición con su partida ¿se imaginan eso? justo José José Luis Pérez estaba en proceso de venta de su propiedad con el banco el banco se entera de esa anotación preventiva de esa anotación de carga no es preventiva sino de carga inmediatamente bloquea deja sin efecto el trámite de préstamo de dinero así ha ocurrido en Miraflores y eso mi querido amigo David Albujar que durante casi 15 años fue el gerente de Catastro tenía esa dificultad y en realidad es muy cierto este punto 5.3 es un poco complicado entonces importa mucho lo que diga Catastro si Catastro dice se superpone en una línea con la partida tal ahora ya hay mecanismos para decir oye una línea no es superposición entonces si por posición sería pues un 50% un 40% un 20% del otro predio podría ocurrir posiblemente pero ya en el Catastro no se advirtió porque en el Catastro todos estaban de acuerdo con sus áreas y con sus geometrías por eso es que este 5.3 este punto es algo que es posible que tenga que mejorarse dentro de poco es un dolor de cabeza pero bueno digamos que Catastro dijo existe discrepancia pero es el mismo predio si es eso no pasa nada entonces se notifica simplemente a los colindantes no importa que sean 400, 600 como ha ocurrido o simplemente 4 colindantes o 3 colindantes luego se paga el derecho de la anotación preventiva que es lo que le corresponde el registrador procede extender la anotación le dice al usuario que pague los derechos registrales a la anotación y luego notifica a cada uno de los colindantes en el 5 en el 5.4 es pagar los derechos porque ya está en la anotación preventiva en el 5.5 es notificar a todos los colindantes y a su vez hacer una publicación y en esta norma está todo el modelo de la publicación y todo entonces hay una esquela de procedimiento en fin son aspectos más técnicos aquí está miren se efectuará la notificación en el domicilio de los titulares registrales catastrales de los preos colindantes de acuerdo a los DNIs de la base de datos tienen que hacer toda una búsqueda tipo investigador porque no siempre el que vive mi vecino de al lado por más que yo lo vi durante años me dio la sorpresa que no era el propietario porque pasa eso bueno entonces la notificación es todo un procedimiento que tiene una serie de puntos supuestos y más supuestos pero que creo que eso ustedes lo pueden leer con tranquilidad entonces hay una esquela que se notifica y acá está el contenido que debe tener cómo se va a elaborar que eso ya es un trabajo más de registros públicos pero es información útil que ustedes pueden tener conocimiento como ya se notificó ya se publicó en el diario de mayor circulación ya se les avisó cada uno de los colindantes como les decía piña sería ese predio si tiene como colindantes dos edificios de 20 pisos imagínense el registrador hay registradores que dicen sí o sí notifico a todos pero le decimos pero mira no se superpone no pero igual es como es colindante le tengo que notificar yo quiero tener la tranquilidad que nadie se vaya a quejar así que tiene que notificar a 400 departamentos del colindante 1 y a otros tantos del colindante 2 pero bueno una vez que ha hecho toda la notificación y esperado los plazos de los 80 días para que alguien presente oposición eso si alguien presenta la oposición es evaluado en las instancias competentes que había indicado la gerencia registral y luego el tribunal si no hubiera eso o si habiendo eso se superó entonces ya pasamos al 5.7 que es la inscripción definitiva del área miren linderos y medidas perimétricas del predio en materia de procedimiento de saneamiento catastral y registral entonces como ya se superó la cantidad el plazo establecido se hizo la notificación se solucionaron cualquier trámite de oposición y en esta de oposición yo les mencionaba les decía que es como la lógica de un edicto en donde a veces pero en este caso no funciona tanto así pero más o menos para el catastro sí yo notifico a todos pero pues va al que quiere y en un edicto matrimonial se publica el aviso que se van a alcanzar A y B dos personas Juan y María pero no todos lo leen y por lo tanto así no lo haya leído nadie legalmente se avisó y el que creía tener derecho de oponerse lo debió hacer porque fue notificado vía una publicación oficial entonces legalmente funciona así bueno el hecho es que el predio fue dio motivo a ya se solucionaron todos los problemas de oposición si estuvieran habido entonces se procede a la inscripción definitiva en la inscripción definitiva ¿no? previa verificación del transcurso del plazo de 30 días calendario desde la fecha desde la última publicación luego de la publicación hay 30 días más ¿no? entonces sin haberse formulado oposición o habiéndose formulado ha sido desestimada se procede la inscripción definitiva del área linderos y medias perimétricas así como la inscripción del código único catastral entonces el el registrador va a dejar constancia que se hizo la publicación que se hicieron las notificaciones en fin todo aquello que le dé respaldo ¿no? ese es el procedimiento que está vigente en estos momentos y ¿hay casos que están utilizando esta norma? sí antes de comentarles quién es aquí se explica cómo es el proceso de oposición lo pueden leer con tranquilidad y también quiénes son los responsables del saneamiento catastral registrado definitivamente el registro de predios los jefes los registradores y las oficinas de catástrofe están ahí completamente involucrados estos son los modelos de anotación preventiva para que se publique esta es para que anotación preventiva que va a estar en la partida registral en donde dice su medida las normas cuánto mide por el lado derecho o lado izquierdo en fin fondo y además la vigencia la anotación preventiva está vigente por 80 días hábiles para que cualquiera se pueda oponer como decíamos y este es el modelo de publicación en el peruano identificación del predio inscrito total tanto de área entonces ya están los formatos para la publicación en el periódico para la anotación preventiva en su partida y además los oficios para la notificación a los colindantes y aquí dice bien claro de conformidad con el plano u hoja informativa catastral esa es la lo que les decía ¿no? ¿por qué plano? plano catastral cuando es el verificado catastral y ¿por qué hoja informativa? cuando es el catastro de una zona catastrada mejor dicho cuando voy a hacer saneamiento de mi predio ubicado en zona catastrada en proceso masivo realizado por la municipalidad entonces este es la el oficio que registro público le va a dirigir a los colindantes a cada uno de los colindantes además ¿qué más tenemos? el eh inscripción rectificación y ¿cómo debería presentarse el propietario eh que ha solicitado ya una vez que ya pasó todo decirle ¿sabes qué? eh quiero que eh la inscripción definitiva de mi propiedad de rectificación y eso es digamos todos los formatos y todo el procedimiento que estableció registro público ahora la eh las consultas la la pregunta ¿no? ¿quiénes utilizan este este mecanismo? como ustedes ven si fuera eh el catastro realizado por una municipalidad hace todos los requisitos técnicos y está declarada zona catastrada el trabajo es muy sencillo incluso los costos son no digo que sean mínimos pero hay municipalidades como San Isidro que da gratis la hoja informativa lo que le va a costar a ese usuario es la publicación en el peruano en otro diario de mayor circulación le va a costar el el derecho de saneamiento catastral registral eh y eh va a tener que esperar un tiepito ¿no? no es no es tan rápido 80 días hábiles más 30 días en fin es bastante varios meses eh pero si es hecho por un verificado catastral el verificado catastral tiene que empezar de cero tiene que hacer todo el proceso catastral claro al ser de un predio lo puede hacer rápido no no va a demorar mucho pero tiene que tener la precaución porque incluso tiene que tener la certificación del higiene para los puntos genésicos eh y quienes se atreven a hacer este este trámite al comienzo muchos muchos muchísimo pero luego cuando vieron que era que le observaba a COFOPRI porque no estaba bien referenciado que observaba la higiene porque no quería validarla el punto genésico que observaba registros públicos porque no habían puesto los colindantes que se oponían los vecinos o que inmediatamente saltaba el vecino porque le han puesto una carga en fin entonces lento 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 fueron decayendo los los interesados en sanear pero que es una buena norma sí que podrían haber procesos masivos de saneamiento sí porque al estar el catastro listo y el registro recibir esa información mediante interoperabilidad registros activa actualiza primero su base gráfica y luego puede ir saneando uno a uno todos aquellos predios créanme que del 100% de predios que están inscritos en registros públicos por lo menos el superior al 50% tiene inexactitud registral que necesita actualizarse ¿por qué? porque recién se están haciendo catastros serios y entonces volviendo al tema de quienes realizan el saneamiento son en primer lugar personas que tienen muchas dificultades con sus colindantes ese es un tipo de propietarios que solicita esto bajo no importa que demore pero prefiere hacerlo con la munición bajo este mecanismo ¿por qué? porque él no va a ir no le va a citar al colindante no le va a pedir la firma al colindante no va a ir ante el notario en este caso no pasan por el notario si ustedes se han percatado las veces el notario lo hace terzunar y quien va a avisarle al colindante es registros públicos que es una entidad muy seria entonces el colindante se va a preocupar muchísimo va a ir corriendo y no hay que firmar ningún plano el colindante no tiene que firmar ningún plano no tiene que suscribir ningún acta ante el notario ni ante el juez ni ante nada simplemente tiene que o se queda callado recibiendo el oficio y dice bueno pues mi vecino está rectificando su área mi casa ya está hecha está con ladrillos muros separados no me afecta pero hay vecinos que dicen no mejor me opongo por si acaso entonces entonces estos cuando hay estos problemas en donde por más que se quisiera hay pues una situación difícil en los casos esta es una opción de rectificación este saneamiento hay otra opción de rectificación que es la rectificación notarial converso con mis vecinos y le digo voy a rectificar mi casa hago mi plano lo vi lo lo elabora un profesional y me voy al notario y el notario hace el procedimiento de rectificación notarial pero hay que el los vecinos tienen que ir los colindantes y ellos tienen que firmar que no les afecta pero no siempre se puede eso porque el vecino simplemente es renuente y nunca le va a aceptar entonces los propietarios que tienen estos problemas recurren a este a este mecanismo y quiénes más aquellos que no tienen otra forma de demostrar de poder hacerlo quiénes por ejemplo quién ha estado realizando últimamente y me encantaba ver sus expedientes era la universidad católica tiene propiedades en el cercado de Lima y esas propiedades son son áreas que tienen 100 años de inscripción tienen descripción literal están muy consolidados porque todo el cercado de Lima prácticamente está construido es raro ver un terreno salvo que haya sido demolido pero es muy difícil muy complicado muy complejo hacer el trámite en la municipalidad o ir al notario es muy complejo y los vecinos pues no es un vecino tienes un edificio al lado entonces es muy complicado entonces mejor que lo haga registros ese es el entonces si mi colinante es un edificio imagínense tengo que llevar a los 400 propietarios de los departamentos del edificio 20 pisos es prácticamente imposible mejor que lo haga registro en esos casos persisten a pesar de lo laborioso que es esto yo creo que en un futuro cercano esto va a ser más sencillo van a ser procesos masivos va a haber el existir interoperabilidad se van a poner de acuerdo la municipalidad con registros y pueden ir avanzando manzana por manzana en el saneamiento además que como les digo para que se declare una catastral ha habido publicidad ha habido aviso notificación a los vecinos y ellos ya dijeron tácitamente que no tenían problemas porque incluso ellos reciben su impuesto predial con la figura de su casa incluso algunos con polígonos de su casa entonces eso es producto de levantamiento catastral bueno entonces volviendo al PPT antes de contestar las preguntas tenemos unos 15 minutitos todavía a ver para entonces les decía en este último punto que para obtener para hacer el saneamiento catastral registral definitivamente tengo que usar esa directiva que acabo de mostrarles y que ustedes la tienen porque se las ha alcanzado entonces es su NAR es la que se encarga de hacer eso primero se le entrega el registrador el registrado se le va corriendo inmediato al área de catastro el área de catastro tiene que hacer toda esta vuelta hasta emitir su informe y acá es crucial que diga si existe discrepancia de la información que está presentando la información catastral versus la información inscrita pero corresponde al mismo predio si dice eso no hay problema con el colindante pero si dice se superpone con el colindante A y B ahí si tenemos problemas porque porque los pobres colindantes A y B van a verse preocupados porque el registro dijo oye tu vecino se está superponiendo y tú no sabías y cosa que a veces es un poco incongruente pero bueno entonces con esto se procede a la inscripción de la información catastral terminando todo ese proceso todo lo que les había comentado la publicación las soluciones de la oposición y todo eso como ya está notado preventivamente al final simplemente se solicita la inscripción definitiva entonces con esto hemos terminado con la información y voy a pasar a responder las preguntas que están realizando a ver dice SUNAR otorga su base catastral a las municipalidades si estas las solicitan ¿hay algún mecanismo? por supuesto que sí ese mecanismo se llama hace a ver ¿cómo se es acceso servicio de acceso a la base gráfica registral esta base gráfica registral que tiene SUNAR ya se las da directamente totalmente por ejemplo a bienes nacionales a los diferentes ministerios a las diferentes instituciones que lo solicitan y también a los gobiernos locales últimamente ha aprobado la entrega de la información así completa a los gobiernos regionales y con las municipalidades lo que realiza son convenios de cooperación de adhesión y para ello lo único que tiene que hacer es entrar a la página web de SUNAR ir a buscar convenios de cooperación con las municipalidades y solicitar o por último si representa usted a una municipalidad lo único que tiene que hacer es dirigir una carta al superintendente de registros públicos y solicitar acceso a la base catastral de registros como municipalidad pero le recuerdo al ser un convenio siempre hay opciones recíprocas ¿qué es lo que está haciendo registros públicos? registros públicos le puede entregar la información a la municipalidad y la municipalidad ¿qué es lo que va a hacer? va a tratar de adecuarse exactamente a la información de registros lo cual no debería ser lo que debería ser es que registros se adecúe a la información de la municipalidad al revés registros le da la información le dice mira estos son los previos inscritos se han inscrito con 500 metros 100 metros 200 metros están ubicados aquí o allá le da esa información pero como esa información ha sido construida individualmente predio por predio entonces ¿qué significa? que cada predio usó las coordenadas como mejor pudo unas perfecto otras más o menos y otras terriblemente mal entonces la ubica registros como es segundo piso nunca va a verificar esa información ¿por qué? porque fue visada por la municipalidad ABC o fue verificada por el ministerio de agricultura o por bienes nacionales o por el ministerio de cultura o por direforo por ejemplo entonces esa información ya está en registros públicos y registros públicos no importa que esté mal lo va a cautelar hasta alguien hasta que alguna entidad le demuestre lo contrario entonces lo ideal es que yo municipalidad le pido la información a registro además me pongo la meta de hacer la cartografía de una zona una zona que tenga 100 predios cuatro manzanas de repente hago bien el trabajo con mi vuelo con dron le pongo punto geodésico porque es parte del avance del catástrofe que voy a hacer y luego se lo entrego a registros públicos ¿por qué? porque registros públicos tiene una norma donde dice si la municipalidad o cualquier entidad pública me entrega su cartografía yo la voy a usar para mi base gráfica ¿y qué es lo que hacen ustedes? como registro le dio la base gráfica ustedes hacen su catástrofe de sus cuatro manzanas y uno por uno van colocando todos los predios inscritos que están identificando ustedes y le dicen ¿sabes qué? registros públicos te entrego mi cartografía y además la georreferenciación de cada uno de los predios inscritos así está de ese modo registros públicos valida la cartografía de ustedes como entidad municipal y con eso cualquier polígono que esté dentro de esas cuatro manzanas no va a ser observado por registro porque está usando la cartografía oficial que ustedes le han entregado ese sería el mecanismo pero como te digo si está entregando la base gráfica y si no fuera municipalidad se lo entrega a los individuos que lo solicitan ni siquiera tiene que acercarse virtualmente sino simplemente a través de la web de la web de sonar se llama servicio de publicidad registral en línea solicita acceso a la base gráfica digital de catastro por supuesto que hay que decir sabes que yo quiero la partida registral de tal predio la base gráfica digital y registro se la va a alcanzar si es que la tiene por supuesto porque puede ser recuerden registros tiene 120 años de creación y 30 años más o menos exigiendo planos entonces si tiene la información de ese plano se la va a alcanzar y por supuesto tiene un costo pero mínimo no supera los 50 soles a ver siguiente me dicen si el procedimiento señalado es muy complicado existen otros procedimientos como alternativa claro que sí el saneamiento catastral registral en realidad debió ser un proceso muy viable ¿por qué? porque al ser masivo y existir la interoperabilidad catastro y registros iban a trabajar cada uno de la mano y se iban a intercomunicar pero eso no ha pasado entonces el saneamiento se ha complicado si no hubiera sido completamente sencillo las alternativas son si queremos hacer rectificación son la rectificación notarial ¿cuándo procede la rectificación notarial? por lo general cuando yo por ejemplo y eso por lo general lo hacen muchas inmobiliarias ellas están demuelen un terreno antiguo una propiedad antigua una edificación antigua y una vez demolido la municipalidad verifica las medidas ellos mismos y se dan con la sorpresa que es diferente entonces si el área por ejemplo era 1540 registrado pero cuando verifican se dan con la sorpresa que no es 1540 sino es 1420 menos allí pueden hacerlo con el notario y como es está reduciéndose bueno ahí tiene que avisar a los colindantes de todos modos para que ellos firmen y es un procedimiento solo notarial esa es una rectificación la otra rectificación sería el procedimiento judicial el procedimiento judicial por el momento los únicos que por lo general tienen que acudir allí son los preos rurales ¿por qué? porque los preos rurales no tienen un procedimiento de salvo recientemente las últimas normas de formalización que hacen los gobiernos regionales entonces pero si el gobierno regional no está haciendo la formalización del predio que quiero sanear no tiene más remedio que irse a un proceso judicial porque el notario no lo trabaja entonces y también está la rectificación unilateral siempre y cuando mi colindante sea mi otra propiedad o mi colindante sea la vía la vía y mi otra propiedad por ejemplo en la rectificación unilateral es si ya yo hice la búsqueda catastral y me dijeron que es el mismo predio y no estoy afectando a nadie entonces también puedo hacer la rectificación unilateral que es lo más dificultoso para la mayoría que hemos consultado es la interacción con los colindantes entonces cuando hablamos de rectificación unilateral es cuando no tengo que convocar a mis colindantes pero para ello tengo que haber hecho previamente lo que se llama el trámite de búsqueda catastral que es un sondeo en registros públicos y me dicen así está inscrito como 500 pero tiene 600 y corresponde al mismo predio si te dice eso perfecto evitas hacer el saneamiento catastral registral y decides por la rectificación unilateral siempre con notario pero ya no con participación de los colindantes esa es una alternativa bueno entonces no es que esto sea complejo para es muy probable que para un técnico recordaba hace poco un ingeniero joven que me decía que en una semana él tranquilamente hacía la geodesia el vuelo con dron usaba su software de última generación tenía su buena cartografía georeferenciaba para los profesionales para la mayoría de los profesionales sobre todo los últimos los que son millenial la parte técnica no es un problema donde está el problema es en la parte subjetiva el temor de las personas los procedimientos administrativos es ahí donde está el problema no tanto en la parte técnica a pesar que yo les puedo decir miren geodesia cartografía fotogrametría levantamiento y en fin en realidad eso no es problema técnicamente la parte técnica no es problema es las decisiones de las personas ahí está el problema entonces siempre una rectificación va va incluir un una subjetividad que le está quitando algo al vecino una amiga abogada y que llegó a ser la superintendente en registros públicos ella me comentaba porque sacó su libro bueno es la la doctora Angélica Portillo ella había terminado su maestría y justamente su tema de tesis había sido catastro y ella me comentaba me decía pero me decía pero Gladys está creciendo 60 metros y 60 metros es un departamento me decía con su sala comedor cocina dormitorio es como voy a yo permitir que que rectifique está incorporándose 60 metros entonces yo le decía demuéstrame que hay una geometría como un chichón que represente los 60 metros no la hay es el mismo predio que se inscribió hace 50 años pero que se midió con pita o con pasos o simplemente no se midió se dieron la mano y compró la propiedad entonces esa variación de 60 metros se diluye en todo el perímetro entonces pero para un abogado es difícil de entender los ingenieros o los arquitectos o los profesionales técnicos los geomáticos los geógrafos entendemos eso pero no siempre el abogado y que el sistema registral es mayoritariamente legal ¿no? bueno señores yo creo que con este tema hemos tratado de conversar al máximo hay posibilidades siempre de saneamiento es un tema muy muy de retos pero no es imposible siempre hay opciones de soluciones y yo que estoy ahora les comento simplemente para despedirme con licencia de sonar luego de 21 años ininterrumpidos he hecho un break porque quiero ver más de cerca las los saneamientos de las propiedades y me interesa sobre todo porque eso implica más valor o menos valor de una propiedad y eso es crucial el que esté inscrito no esté inscrito el que haya superposición este tema no ha trabajado aun cuando es saneamiento pero es la rectificación del área de los linderos se presumía en este tema que en lo posible no hay superposición pero cuando hay superposición es otro mecanismo de trabajo eso no estamos hablando ahí de saneamiento ¿no? sino estamos hablando de que alguien me quitó un pedazo o se inscribió mal ¿por qué se puede haber inscrito mal malas 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 coordenadas por ejemplo pero eso es otro tema que es superposición gráfica registral y que actualmente eso está quedando encontrándose soluciones a nivel registral sobre todo porque si yo hago un buen catastro demuestro que esa supuesta superposición gráfica registral son dos periodos colindantes y cómo hago para solucionar y esa creo que podría ser la respuesta que Gilbert me hace simplemente entregarle registros una buena cartografía de la zona de trabajo de la zona que contiene donde yo quiero hacerlos mis trabajos mis títulos presentar mis títulos entonces le entrego primero registros públicos la cartografía en la clase anterior les alcancé la directiva específica que en donde se puede entregar la cartografía registros antes de que yo presente los títulos de esa zona y es fácil como les digo para un ingeniero es fácil tener esa información de la cartografía por supuesto que hay que hacerla bien esa es la directiva del año 2017 del 29 de diciembre del 2017 se publicó y en donde registros recibe la cartografía oficializa la cartografía y le incorpora su base gráfica registrada si eso pasa de repente incluso ni siquiera vamos a tener problemas de las llamadas superposiciones gráficas registradas pero como les digo la clase del día de hoy este módulo era explicarles a todos cómo es el procedimiento de saneamiento catastral registral es mi predio pero no mide 500 mi predio mide 600 o mide 800 puede medir 800 entonces es la explicación de por qué el catastro oficial podía ser lo suficientemente fuerte para que el registro modificara y rectificara y eso se ha demostrado por supuesto que es laborioso más que imposible es laborioso esa sería mi última digamos explicación fue un gusto conversar con ustedes buenas noches ya son las 9 y 3 me despido hasta una próxima oportunidad hasta una próxima oportunidad gracias gracias gracias